Acaba de iniciar el show internacional con Wilson Sued, Ingrid Jorge y Mamola. ¡Bravo! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Entonces ahora, como la tecnología está avanzando también, los celulares también están avanzando. ¡Sí! ¡Claro! Ay, porque anda rodando una aplicación ahí que está... ¿Una aplicación? Sí, aplicación. A mí me aplicaron como 60 años de más. ¿Cuánto hormigas te aplicaron? Oye, me pusieron de 100 años y es una falta de respeto, una falta de respeto de los compañeros técnicos aquí. Y vamos a ver cuánto tiene Ingrid y cuánto tiene Wilson Sued. Bueno, lo cierto es que FaceApp es la aplicación que está de moda en los últimos días, donde hemos visto muchísimos famosos donde ponen su rostro en la aplicación. Y esta, pues, los pone unos cuantos años mayor. Hay algunos que no han sido muy aventajados, pero sí bastante avejentados. Y sin embargo, es bastante graciosa. O sea, miren, por ejemplo, ahí a Don Omar. Mira qué linda Wilson. Pero ¿cómo va a ser eso? Pero mira, él le convino ahí. Porque yo quiero, cuando ustedes vean la de Mamola, a Mamola mejor lo ayudaron. ¿Tú qué? Porque ya él tiene el FaceApp ahora en la actualidad. Entonces con eso no hay de lo ayudaron. No, pero Don Omar, Don Omar, no hubo que hacer mucha técnica porque no hay mucha diferencia, ¿no? Desde el joven al viejo. No, él mismo, mamá viejo, con cana y un par de arruguitas. Un par de años más. Un par de años más. Es la verdad. ¿Quiénes más tenemos ahí? Estropeado ahí. Ese parruco. El parruco. Parece Santa Claus parruco. Camilo, alimento un poquito de volumen, por favor. Sí, en los heartbeats. Ahí, claro. Ahí. Caramba, ahí sí. Sigue, sigue pasando. Ese parruco, como parecido a Santa Claus. Parruco, está bien. ¿Y quién es? Ahí está, ¿cómo que se llama? Wisin. No, tampoco. ¿Cómo que no? ¿Y a quién es? Nicky John. Ah, Nicky John. Pero qué lindo. Pero qué lindo. Un viejo bastante sexy. El viejo Nicky. Nicky John. Ahí está Nicky John. Se me ataba más fino. Sí, con la aplicación. Ahí la aplicaron ahí. Como tú, que te rejuvenestiste. Eso es lo que yo quiero ver. Abusadora. La próxima vez. Gringo, dame material. Vamos a ver, seguir pasando. Ahí está. ¿Quién es ese? Ah. A Don Francisco. ¿Ese es Don Francisco? Ese es el Pachá. Pero se parece a Don Francisco, señores. Ay, sí. La reencarnación de Don Francisco, el Pachá, con la aplicación de FaceApp. Para que sepa. Es que la añora ser Don Francisco. Señores, pero no hay coincidencia en este mundo. Mira ahí, Doña Pachá. Mira, Don Francisco que ha tenido esa fama de haber tenido situaciones con mujeres. Mira el Pachá. El Pachá. Parece que van a terminar en las mismas. No, pero esta foto hay que ponerla ahora mismo obligado. ¿Pero cuál? ¿Y cuál es? Que no se las miran. Pero mira, tú, 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 tú. ¿Cómo así? Mi ex. Tu ex. Ah, ¿qué? Vamos a la foto de mí y hagáme el favor, señores. ¿La tienen esa? Mándala para allá. La subió... La suegra. La suegra. De mí. Ay, la tora. La tora. Miren lo que me espera. Ingrid, respeto, cuidado. No, pero la tora se ve bien. Ya se ve bien. Pero ¿cuántos años se le pusieron ahí? ¿Por qué no la maltrataron? 80 al cel. Ah. Algo así. Ah, pero la tora, pero tú, está bien para el futuro. Pero una, la de mía, Fernanda Cepeda, si la tienen por ahí. No, brotan rápido. Espera que trabajen, demandasela para allá. Vamos a seguir trabajando con la que están. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver con la que tenemos ahí. Póngame cualquiera ahí. Sí, el gringo sigue trabajando rotativamente. Ahí está. Ay. Ay, mi madre. Una vieja con cuarto parece. Sí, no, porque la foto original sin la PP ya estaba complicada. Entonces, ahora con la PP la terminaron de poner. ¿Qué vaina, eh? Pero mía no se ve mal, ¿no? No, y además, imagínate tú si eso fue al rostro cuando le pongan la PP al cuerpo. Ay, está. ¿Tú ha visto la Tayota cuando la tiene en la nevera dos meses y medio? Respeta, Winston. ¿Por qué? Porque estas casitas atacan, Winston. Tú sabes lo que es cuando tú pones una Tayota en la nevera que dura dos meses y medio. Así. No, Winston. Y porque me han contado que a los hombres se les extienden los testículos cuando envejecen. Tú te imaginas, mía. ¿Y a ustedes qué? Lo sé, ¿no? Pero lo sé, no se recoge. Ah. Yo nunca he visto un hombre recogiéndose los testículos. Ah, así. Y ahí, ¿qué pasó? Yo ahí, no, me quito, no voy a opinar ahí. Ay, te igualita a ella. Sí. Tuve demasiado, Karolin, el fin de semana. No voy a opinar de eso. Opinen ustedes. Opina. ¿Te sientes aludido con algo? No, no, para nada. Pero ahí la consideraron ahí. Sí, yo vamos a hablar ahorita. Pero, si es así que Karolin aquí no va a envejecer, mira que Dios la bendiga. Parece que la edad de Karolin como que no la asimila. O que ella ya está vieja, pero se ve joven. Sí, no, porque no se nota mucho ahí, ¿no? No, más acuérdense que su color de piel es aventajado en ese sentido. La gente morena o india como ella no envejece. La hormiguita. Para meter el color por ahí, para caer en el color donde está el color. Dame, gringo, vamos arriba, rotando, rotando. Ese veneno que tú tienes en tu mente, Wilson. Next photo, please. Ay. ¿Pero qué hace esto? Wilson, tú pagaste. La pregunta es, ¿cuántos años me pusieron a mí ahí? No, que cuánto. Pero ahí tú no te ves tan viejo. No, no. La ropa ayuda, pero ven acá. La pregunta es, ¿cuánto falta por ponerte ahí? Que no te lo pusieron. Ven acá. Esa es la pregunta. No, entonces yo voy a hacer así. Ahí tú te ves un viejo de 60 años con muchos cuartos que ha cogido muchos solos. Y esa cosa, esa ojera, la ojera, la ojera. No te ve bien, te ve bien. No cambió mucho. Tú crees. Me veo ahí, ahí me veo hacendado, que yo no tengo un solo problema. Sí, ahí tú parece que está resolviendo. Sí, se ve. Tú eres dueño de muchas propiedades. Exactamente, que tú eres dueño de muchas propiedades. Sí. Que tiene vehículos, mira, todo eso solo vehículo. Ah, y esa doña que está ahí. La doña en su casa, la primera dama. Oye, pero esa doña está espectacular. Espérate. Dale un comisun ahí. ¿Cómo un comisun? Un comisun. Pues dile que ven, entonces. Tráemela para acá, la foto. Tráemela para acá, ven. Dame un... Ah, pues tú crees que está... Espérate, eso es que... Lo único que te puedo decir es que esa dama que está ahí es muy elegante y que ojalá que Dios la bendiga de verse así a la edad de 95 años. O 95, que lo puse en ahí. Ajá. ¿Tú crees? Sí, estoy en 95. No, eso no puede ser en 95. Con ese pelaje, con ese pelaje. No, aquella perra. Yo no le pongo esa vaina. ¿Qué más, qué más? Ahí hay truco ahí. No. Está, muchas consideraciones que hay. No, lo que pasa es que ella se cuida. Mmm, se cuida. Claro, sí. Vamos a ver, Gringo. Vamos, el rote. Comisun. Vamos a seguir. Hello. Hello. Vamos a ver. Gringo. Sabemos que esa viejita es buena moza, es elegante, pero ya, queremos seguir viendo a quién más envejecimos con el FaceApp. Viste a Daddy Yankee. ¿Es Daddy Yankee? Sí. Es una Daddy Yankee. Es la imitación. Es de aquí. Ah. Ok. Ok. Entonces, what I got to be to Sparey. Ah, ok. Lo que Andrés resuelve ya, a ver si nos trae más perfiles, ¿no? Porque faltan muchos. El que falte, yo lo que quiero ver es tuyo, Mamola. Ah, no, porque se tranqui ahí. Déjalo ahí, porque si es esperando el mío. Todo el mundo quiere saber cómo se va a ver Mamola más viejo. No. No, que se dañe ahí, déjalo ahí. No acepto relajo aquí. Vamos a ver, vamos a cambiar. Vamos a poner un punto ahí. Pero, Don Isaac, ¿qué fue? Mira, mira. Ah, pero espérate. No, ahí está Mamola con la APP. Ahí está con la APP. Vamos a ver. El envejeciente. No, no, ahí está con la APP. Ahí está. Vamos a ver. ¿Y qué fue? Aprovechando acá. Aprovechando acá. Aprovechando acá. Ese soy yo, siendo viejito. Ya siendo viejito. Ah, pero espérate. Ahora, ayúdenmelo, por favor. Vamos a ponerlo más joven. No, sí, sí, no, pero no. Ah, pero espérate. No, no, aparte respeto eso, no. ¿Y qué? ¿Por lo ayudaron? Oye, gringo, gringo, yo te tengo mucho respeto, gringo, a ti, te hay muchas cuentas. Oye. Ahí trucas la vaina mía. Pero si no me hubiesen enseñado la otra foto, yo estoy pensando que es un hombre más viejo que Mamola. Ay, pero yo parezco un viejo con cáncer. No, no. La app no aplica para todo el mundo. Mira cómo te invirtieron la vaina. Állate tu gordito, rubio. No, así no. Adiós. Un viejo con el SIDA, lo que yo parezco ahí. Dios te libre. Dios te libre. No, pero hace una falta de respeto. Dios te libre, pero cuídate que tú andas en los carandales. No, no, no. Un viejo que ha cogido mucha burra. Oye, a mí me aplican doble, el doble recurso me aplican ahí. ¿Cómo doble recurso? Hay dos de la cantidad de años que le aplica la vaina, está la jodiendo eso. A mí me pusieron doble a ti, no hay porque a ti no te pusieron. No, me pusieron años, una viejita de 95. Así como 10 años te pusieron a ti. Y igual que a Winsor también. Ahora mejor es que una vaina. Ya hay gente que viene con el app integrado, es otra cosa también. Ok.